Valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Sálvase de amar perdida Por eso te alabo, con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón